Hoy vamos a estar en Toca Life World otra vez. Aquí está la terraza, la cocina, pues no sé si ustedes han visto, pero Bob Esponja tiene en su casa como un lugar donde guarda como todos sus trofeos. Y ya tengo como unas fotos de su mamá y de su papá ahí, pues las voy a poner ahorita, las voy a pintar yo, las voy a poner así, esta es la salita que me hizo que esta sala fue el apartado, parecía que me quedó su casa. Y por último, pero no menos importante, su habitación, que a mí se me hace que quedó súper parecida. También es súper parecida. Y él tiene una mascota que se llama Gary, que es un caracol. Y por cierto, les hice algunos cambios. ¿Cómo fue que se parecen nada? Entonces, Patricia Estrella, Calamardo, Bob Esponja y Don Cangrejo. Y estos son los cuatro personajes que creé. Pero pensando también debería crear a Arenita y a la hija de Don Cangrejo, Perla. Pero bueno, hasta ahora solo tengo estos cuatro personajes que son pues los principales, pero Perlita también, Perlita Arenita también es una de las principales, pero bueno, acá tengo estos. Y esta es la casa de Bob Esponja. Y también voy a hacer el restaurante. Voy a ir a hacer el restaurante. El Crustáceo Cascarudo ya abre sus puertas, como les parece que me queda el cartel. Y aquí están las mesas. Este es pateicio. Aquí está Calamardo, tomando las órdenes. Y aquí está Bob Esponja haciendo las hamburguesas. Con todas las órdenes que toman Calamardo. Y aquí, este es el paño. Me parece que me quedó súper. Y eso ha sido todo por hoy. Denle like si les ha gustado y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Espero que les haya gustado como me quedó el Crustáceo Cascarudo. Adiós.